Hay que hacer desde luego un análisis de los números, la competencia en materia de seguridad es de la declaración del Gobierno, pero desde el Ayuntamiento siempre ofrecemos nuestra colaboración y por supuesto la Policía Municipal. Madrid lo primero que hay que transmitir es que es una ciudad segura y por tanto Madrid es la segunda capital de la Unión Europea con mejores datos de seguridad, únicamente por detrás de Viena, que no tiene el tamaño ni la población de Madrid y por tanto hay que dar un mensaje de tranquilidad y confianza porque las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen un gran trabajo. Pero si se produce un repunte de los datos de delincuencia, desde luego la delegación del Gobierno tiene que tomar medidas, tendrá que ejecutar los planes que sean necesarios para que una de las señas de identidad de esta ciudad y uno de los principales atractivos de esta ciudad también, desde el punto de vista de imagen internacional, como es la seguridad, se siga manteniendo exactamente en las mismas condiciones y por tanto garanticemos la tranquilidad y la convivencia de los madrileños. Por eso lo único que puedo transmitir es que si se ha producido ese aumento de la delincuencia, la delegación del Gobierno no puede quedar separada, no se puede quedar de brazos cruzados, le ofrezco la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos que atajar cuanto antes cualquier aumento de delincuencia que se pueda producir en la ciudad de Madrid. En primer lugar, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los vecinos de Madrid y las personas que nos visitan y en segundo lugar, como es obvio también, porque creo que es una de las grandes fortalezas de esta ciudad, precisamente que en términos de seguridad seamos la segunda capital de la Unión Europea mejor posicionada.